¡Suscríbete! 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 ¡Agacha la calvita! ¡Hola! Les voy a enseñar la mejor forma de entrar por apartamentos de A. Es una forma ancestral que se transmite de generación en generación. Mi abuelo lo contó a mi padre, mi padre a mí. Yo se lo contaré a mis hijos o a mis hijas, ¿vale? Salís con bomba por palacio y os morís como malos. Efectivamente. Espero que hayáis cogido notas, cracks. No os enseño más. Aquí tenéis un escaloncito, ¿lo veis? Este escaloncito que acabo de subir. Esto, mira. Os da ventaja cuando pique a palacio. Ahora me va a matar como un malo por hablar, ¿vale? Pero os da ventaja cuando pique a palacio. Me ha cruzado. Ah, sí, sí que ha cruzado. Voy a ser el más rápido, ¿eh? ¡Olvídate, chaval! Tete. Corto el auper. ¿Cómo que gobe? ¿Cómo está...? ¿Y ese M4, hola? ¿Han disparado? ¿Han disparado de B? ¿Pero qué de B? Esquilen... Esquilen plant. Otro, otro... ¡Hola! ¡Tú! ¡Ese cadáver! Este tío, aquí hay un cadáver que me estaba baiteando. Dos mil años más tarde. ¡Medio, medio! ¡Atrás, atrás, atrás! Es que... No sé, tío. ¡Eh! 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 Pero, pero... ¿Estas balas que llevan? ¡Hola! ¿Estas balas que llevan? ¡What?! ¡Sí, tío! No, no se lo esperáis. Tenga 14 vidas, ¿no? No se lo esperas, no. ¿Puedes...? ¿Hola? Me gusta tirar utilidad de fake, eh. Increíble, chaval. Has delatado, pero bueno. ¿Qué haces, eh? Timo! ¡Timo! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Hostia, Fede los cascos, eh! ¡Jajaja! Jajaja! ¿No han trolleado un poco el salida? ¡Jajaja! Yo pensea que era baladera, te lo... Te lo prometo. ¡Hostia, pues, más claro, agua! ¡Jajaja! 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 Me cago Estoy tan fit, chavales He llegado a un punto en el que estoy tan en forma Tengo un cuerpo Escultural, esculpido Cincelado por los dioses Me caen los pantalones, tío Joder, como looteo, chavales Concéntrate ¿En serio? Confiar en él, tío No, no, no Stop, McArwen